hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en tecno review en español el día de hoy les traigo a nuestro canal el desempaquetado y revisado de un smartwatch de la marca blissful se trata del BWHL1 bueno y las personas que me siguen pueden ver que anteriormente subí a mi canal el revisado del BWHL2 también de la marca blissful y las personas que quieran ver ese vídeo revisado voy a dejar por acá una tarjeta bueno este smartwatch es el más económico que ha fabricado blissful y tiene unas prestaciones y un precio la verdad que lo hace muy atractivo pero no alarguemos este intro y vamos directamente con el análisis del producto bueno vamos a iniciar revisando la caja por la parte frontal como ya es típico en la marca una caja de color blanco tenemos ahí el nombre de la marca el nombre del producto por la parte trasera nos encontramos con unas especificaciones técnicas y bueno ya no tenemos nada más en el paquete bueno y como lo pueden ver el desempaquetado fue muy sencillo el contenido de la caja es el smartwatch como tal tenemos aquí las dos correitas el manual de usuario y por último el cable de carga que viene de conexión usb a conexión magnética de dos pines bueno amigos ya estamos aquí en la mesa de revisión vamos a iniciar por la mejor parte y es quitar la pegatina que recubre la pantalla de este smartwatch y bueno vamos a iniciar poniendo las correas es muy sencillo simplemente nosotros vamos a sacar esta primera punta la posicionamos en este huequito luego retraemos la segunda punta y movemos hasta que encaje bueno y ahora voy a hablarles de las especificaciones técnicas de este smartwatch primero nos encontramos con un peso neto de 49 gramos tenemos una versión de bluetooth 4.0 el tiempo de trabajo es de 7 a 10 días el tiempo de carga es de 2 horas la capacidad de la batería es de 180 miliamperios y cuenta con resistencia al agua ip68 su pantalla es de 1.3 pulgadas y es construida en tecnología ips hd también cuenta con un sensor que nos va a servir para medir la presión sanguínea y el oxígeno en la sangre adicionalmente cuenta con múltiples modos de medición deportiva pero bueno eso lo vamos a ver a continuación bueno vamos a dejar la caja por aquí y vamos a iniciar revisando de forma detallada este smartwatch a continuación vamos a aprenderlo es muy sencillo simplemente nosotros vamos a conectar el cable usb ya sea a un cargador o al puerto de nuestra laptop y luego vamos a irnos a la parte de atrás de este smartwatch y vamos a posicionar de esta manera el cargador muy bien ahí vemos que de inmediato comienza a cargar y adicionalmente se enciende vamos a retirarlo bueno y luego de encenderlo vamos a comenzar a detallar lo mejor si lo vemos por la parte frontal acá en este lado nos vamos a encontrar con su único botón que nos va a servir para poder navegar en la interfaz de este smartwatch que el cuerpo del mismo está fabricado en metal también nos vamos a encontrar aquí con los pines de carga y tenemos acá en esta parte el sensor bueno amigos y ahora voy a mostrarles la interfaz que incorpora este smartwatch bueno esta es su primera pantalla en la cual nos vamos a encontrar en la parte superior con el nombre de la marca tenemos el cuentapasos tenemos la medición de pulso cardíaco la fecha y el día y pues obviamente la hora esta carátula ya más adelante les voy a mostrar de qué forma la vamos a poder cambiar por otras dos que están disponibles en la aplicación que nos sirve para poder registrar la actividad de este smartwatch y ojo este dato que es muy importante y es que la pantalla de este smartwatch no es táctil para nosotros poder movernos en este menú siempre vamos a tener que utilizar el botón principal que lo tenemos acá en la parte de abajo es un botón capacitivo y si lo oprimimos una vez vamos a ingresar directamente al menú tenemos ahí en esa primera pantalla el cuentapasos kilómetros recorridos y las calorías quemadas esta es la medición que hace en el uso diario de este producto si tocamos nuevamente el botón pasamos directamente al apartado de medición de sueño nos encontramos con la medición de pulso cardíaco tenemos las opciones de entrenamiento vamos a mantener pulsado también durante tres segundos tenemos acá la medición de ocho diferentes actividades físicas caminata correr ciclismo saltar en lazo tenemos badminton luego seguimos con baloncesto fútbol y por último tenemos natación si queremos iniciar a medir cualquiera de estas actividades simplemente vamos a mantener oprimido durante tres segundos y vemos que inicia de inmediato para suspenderla simplemente mantenemos pulsado el botón durante tres segundos navegamos por este menú hasta seleccionar cualquiera de estas tres opciones según sea nuestra necesidad en este caso suspender mantenemos oprimido y listo salimos nuevamente al menú principal si seguimos navegando nos encontramos aquí con la medición de presión arterial medición de oxígeno en la sangre el informe del clima de sus impulsamos nuevamente nos encontramos con el apartado de mensajes mantenemos durante tres segundos y vamos a poder visualizar los diferentes mensajes que guarda este smartwatch también nos encontramos con esta opción que nos va a permitir manipular el reproductor de música de nuestro teléfono celular simplemente nosotros entramos al menú y nos encontramos que tenemos la opción de dar play y pausar siguiente canción y también ir atrás en la lista de reproducción aunque es un poco engorroso seleccionar la opción que nosotros queremos de esta manera que lo estoy haciendo en este momento y pues obviamente sería más sencillo si la pantalla fuese táctil bueno pero no importa vamos a seguir navegando por el menú de este smartwatch enseguida nos encontramos con la opción de disparador que nos va a permitir tomar fotografías en nuestro teléfono celular de forma remota tenemos acá por último la opción de otros en la cual si nosotros abrimos nos encontramos con el cronómetro tenemos también la opción de silencio o apagado que ese silencio básicamente lo que hace es quitar la vibración de este smartwatch porque también es importante recalcar que no reproduce ningún tipo de sonido tenemos aquí también la opción de restaurar a valores iniciales es decir restaurar a fábrica también tenemos la opción de apagado y por último nos encontramos con la opción de poder modificar el brillo de este smartwatch es muy sencillo nosotros simplemente picando en el botón principal vamos a poder modificar este parámetro para salir de este menú buscamos la opción atrás y bueno básicamente eso es todo lo que nos incluye la interfaz de este smartwatch si nosotros picamos nuevamente nos regresa al menú principal o más bien a la esfera principal bueno amigos ahora voy a indicarles de manera rápida cómo vamos a vincular este smartwatch a nuestro teléfono celular primero que todo vamos a dirigirnos directamente a la configuración bluetooth del dispositivo celular le damos buscar vemos de inmediato que ya lo tenemos aquí ubicado simplemente le damos vincular esperamos a que realice esta conexión muy bien ahí ya podemos ver que lo tenemos conectado al dispositivo por medio del teléfono celular sin embargo es necesario hacer un segundo paso y es descargar la aplicación que tenemos aquí se llama da fit y vamos a poder encontrarla en las diferentes tiendas de aplicaciones nos vamos acá directamente al apartado central de la aplicación vemos que acá tenemos la opción de agregar un dispositivo le damos agregar vemos que de inmediato reconoce el bwhl 1 de blissful le damos establecer conexión y bueno ahí ya tenemos vinculados los dos dispositivos voy a comenzar a mostrarles la aplicación iniciando aquí por su pantalla principal vemos que tenemos la opción de cuenta pasos medición de sueño ritmo cardíaco presión arterial oxígeno en la sangre y por último tenemos aquí la actividad de correr al aire libre si nosotros picamos en cualquiera de estas opciones vamos a observar información detallada de estas actividades o de estas mediciones y la verdad es que me parece un diseño muy intuitivo y también muy atractivo bueno ahora si nos vamos a la parte central de la aplicación regresamos a donde hicimos la conexión vemos de arriba hacia abajo que nos encontramos con el nombre del smartwatch al cual está vinculado tenemos número de referencia el porcentaje de la batería que nos queda y tenemos la opción de eliminar el dispositivo si seguimos navegando en el menú nos encontramos acá con la opción de poder cambiar el fondo de pantalla nosotros vamos a seleccionar el que nos guste y vemos que automáticamente se cambia en el smartwatch vamos a seguir ahora con el área de notificaciones donde nosotros tenemos que darle permisos a la aplicación para que pueda enviar todas las notificaciones directamente al smartwatch tenemos también la opción de poner alarmas tenemos esta opción de disparador que lo que nos va a permitir al momento de abrirla es que nosotros de forma remota podamos tomar fotografías simplemente mantenemos pulsado durante tres segundos y vemos que se activa de inmediato y toma fotografías y por último si nos vamos aquí a la tercera ventana tenemos la configuración de la aplicación con nuestros datos personales podemos crear nuestro perfil poner un objetivo diario de pasos y también tenemos aquí información acerca de la aplicación bueno y ahora voy a ponérmelo para que ustedes vean qué tal luce y pues obviamente para darles mis impresiones a ver qué tal se siente la correa bueno iniciando debo decir que se siente la verdad que muy cómodo se adapta muy bien a mi muñeca me gusta que el tamaño del smartwatch en sí no es tan grande por lo cual lo van a poder utilizar tanto hombres como mujeres y la verdad es que luce muy bien estas correas las vamos a poder intercambiar por otras que podamos encontrar en el mercado simplemente cumpliendo con el requisito de que sean de 22 milímetros y bueno ahora lo que nos queda por hacer es realizar una prueba de medición de pulso cardíaco vamos a iniciar y la vamos a comparar con la medición que nos hace la huawei band 4 muy bien ahí estamos viendo en pantalla que la medición que realizó fue de 80 pulsaciones por minuto ahí desafortunadamente me pasé del menú y para regresar hay que darle la vuelta por completo y bueno vemos que ha finalizado la huawei band 4 tenemos una medición de 78 pulsaciones por minuto versus las 80 que nos está midiendo este smartwatch bueno amigos y después de enseñarles la forma de uso de este producto y todas sus características quiero darles mis impresiones finales y vamos a iniciar por lo positivo lo primero que me gustó fue el diseño de este smartwatch también que es muy liviano las correas son muy fáciles de reemplazar y vamos a encontrar en el mercado gran variedad de ellas la aplicación es muy fácil de usar muy intuitiva y también me gusta el diseño y ahora les voy a hablar de las cosas que no me gustaron de este smartwatch lo primero es la batería la cual sólo nos dio un resultado de 5 a 6 días por mucho y esto obviamente utilizando los sensores de medición de presión sanguínea medición del pulso cardíaco y obviamente también la medición del sueño y por último el detalle que quizá es más importante y es que la pantalla no es táctil solamente vamos a tener ese botón capacitivo en la parte central y en ocasiones se vuelve algo engorroso utilizar el smartwatch ya que si nosotros queremos hacer una actividad física y estamos navegando en el sistema operativo en ocasiones se nos pasa y debemos dar nuevamente toda la vuelta al sistema para poder encontrar lo que nosotros estamos necesitando en ese momento la verdad es que blissful lo hace de esta forma para reducir los costos y de esta manera hacer un producto más accesible a cualquier persona y es que por su precio no podemos pedir más ya que este smartwatch tiene un valor de tan sólo 17 dólares y las personas que lo quieran adquirir voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que se dirijan directamente a la página web de banggood quienes me han enviado el smartwatch para que le haga el revisado y les dé mis impresiones acerca del mismo bueno amigos si quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales voy a dejarlas también en la descripción del vídeo y si les gustó este vídeo no olviden dar like suscribirse y activar la campana para que youtube les informe cada vez que subo un nuevo vídeo y recuérdenlo mi nombre es iván medina y esto es tecno review en español hasta pronto